Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta edición de Diálogos Tributarios número 48. Ya casi nos estamos acercando al número 50. Ha pasado un año desde que empezamos este programa, un poquito más, cuando empezó las medidas de restricción del tránsito en el Perú con ocasión de la lucha contra la pandemia. Y bueno, hemos querido desde aquel entonces acompañarles los viernes para que ustedes puedan tener una alternativa de reflexión y de conversación en relación a los temas que a nosotros tanto nos gustan. Esto es el derecho internacional tributario. He tenido durante todo este tiempo la invaluable colaboración de dos instituciones que se han cargado prácticamente todas las cuestiones técnicas, conceptuales y técnicas prácticas que son por un lado el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cuyo decano Rubén Saavedra nos colaboró desde el primer momento y fue quien incentivó en la idea de crear este programa. Y por otro lado del Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, GIDID, que es un grupo reconocido por la Pontificia Universidad Católica del Perú, está adscrito al vicerrectorado académico, al vicerrectorado de investigación en realidad y también al Departamento de Derecho de nuestra universidad. Quiero agradecerles a los miembros de GIDID porque ellos han colaborado siempre en esta cuestión y especialmente a Raúl Vázquez que es nuestro coordinador ejecutivo, quien diseña los temas y los trabajos que vamos abordando. Mi evaluación hasta hoy es que este programa a mí me ha sido muy útil, me ha ayudado a crecer mucho en el entendimiento del Derecho Internacional Tributario y a conversar con nobles personas que han dado su tiempo y sus capacidades y su información y su formación para poder conversar. Me escriben muchas personas, nos escriben en general, contándonos la utilidad que les es para todos ellos en toda América Latina. Parece que ya se ha vuelto una costumbre o participar en vivo, pero también ver el programa, lo pueden ver en nuestros canales y redes sociales, básicamente en Facebook, en la página de Facebook de GIDID y también del Colegio de Contadores pueden ustedes acceder a todos los números. Pero además GIDID ha creado un acceso en YouTube para que ustedes puedan tener, y ahí están colgados los 47 y ahora el 48 programa que estamos teniendo estará seguramente pronto. Les invito a que participen a través de sus programas y que cuando quieran participar, colaborar, escribir para formar parte de GIDID o colaborar desde sus distintos países, por favor háganlo. Nosotros estaremos muy contentos de recibirlos porque creemos en las instituciones y creemos que las instituciones de investigación deben prevalecer en este tiempo. Muy bien, hoy día tengo a una persona muy especial, un gran amigo, que además viene por segunda vez a este tipo de reuniones que organiza GIDID. Él es Óscar González. Óscar es asesor especializado en Derecho Tributario y Comercial en Colombia. Tiene más de 12 años de experiencia, me parece, Óscar ya me sabrás decir tú, en asesoramiento a compañías colombianas y extranjeras de diferentes sectores privados y públicos. Y también entiendo que colabora mucho su estudio con personas naturales, expatriadas y grupos familiares en Colombia. Óscar, recuerdo bien que has sido graduado con honores del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario y eres especialista en Derecho Tributario en la universidad y además estudiado en la Universidad de Los Andes, la carrera de Derecho Comercial. Es miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la IFA Internacional y es conferencista en varias organizaciones internacionales. Es profesor de Derecho Tributario y Responsabilidad Civil en varias universidades colombianas y también expone normalmente en diferentes gremios y grupos comerciales e industriales de allá, de Colombia. He leído algunos artículos, tiene una fina pluma para transferir la información y entiendo que eres socio director de González Herrera, Arbeláez, Naranjo, Abogados. Es así, querido amigo, bienvenido. Pero antes de darte el uso de la palabra quería decirle a las personas que eres una muy buena persona, ese es el valor fundamental para nosotros en este grupo y además eres un entrañable amigo para nosotros y ya espero que cuando acabe la pandemia podamos reunirnos o en Bogotá o en Lima para comer las sazones tan ricas que tenemos. Querido Osquita, tus palabras iniciales, por favor. Luis, muy buenos días, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor estar en los diálogos tributarios por lo que tú decías. Se ha vuelto una institución desde el punto de vista latinoamericano para todos los que tenemos intereses relacionados con el derecho tributario internacional y al mismo tiempo permite una condensación de conocimiento que es muy fácil, digamos, de asimilar, pero que no había sido, digamos, normal conseguir. Y poder tener toda esa información y la experiencia de todas las personas que han participado siempre es muy valioso para nosotros. Y como siempre también te agradezco muchísimo de nuevo por la invitación. Para mí siempre es muy honroso y además siempre es una oportunidad adicional para aprender, para aprender de cómo están funcionando las cosas y sobre todo para intentar ver el futuro y trazar un camino que nos permita cometer el menor número de errores con fundamento en las experiencias que ha tenido el mundo, pero aportándole al mismo tiempo la experiencia latinoamericana, que creo que es lo que puede hacer mucho la diferencia en estas discusiones de tributación internacional. Entonces, mil gracias, Luis, como siempre. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y el tema al que te he convocado es hablar de una acción, la acción 5 de BEPS. Y que nos cuentes un poco la experiencia colombiana, porque Colombia ha sido siempre uno de los países en América Latina que más ha defendido, incluso, corrígeme si es así, la idea de beneficios tributarios como elemento para el desarrollo de la nación. Me acuerdo hace muchísimos años, cuando era muy chiquillo, he ido alguna vez a una jornada colombiana, esta que hacían en Cartagena de Indias, y recuerdo que conversaban con mucha pasión. Había un señor cuyo no me me ha olvidado, un maestro del derecho tributario colombiano, muy mayor y allá debe, no sé cuál era su situación, pero con él me sentaba a la mesa y me conversaba y me hablaba de los gobiernos. Entonces, me quedó mucho la imagen, yo tenía muy poca edad, tenía 22 años o 23, me quedó mucha la imagen de que para ustedes esto es importante. Entonces, le propongo hacer lo siguiente, como este es un programa de divulgación, me gustaría que empecemos por donde hay que empezar. Es decir, cuéntanos, en esencia, ¿qué es la acción 5 de BEPS? ¿Cómo, en tus palabras, y para nuestro público en América Latina, de qué estamos hablando? Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Digamos que lo primero, y lo que tú decías es muy cierto, como Colombia ha visto el tema o lo ha venido viendo, tiene que ver mucho con la evolución de lo que ha estado pasando, y ahorita te cuento cómo lo estamos percibiendo. Pero digamos que en la práctica, la acción 5 de BEPS tiene que ver precisamente con una temática que no era extraña y que no era nueva cuando se emitió el informe final de BEPS en octubre del 2015, y tenía que ver con un concepto que anteriormente se consideraba o se denominaba competencia fiscal perniciosa. Y creo que las palabras en este caso son bien importantes, porque hablaba de un tema de competencia fiscal, es decir, cómo podría haber un arbitraje entre las jurisdicciones que pudieran generar para las demás jurisdicciones un efecto dañino en su recaudo. Y esta circunstancia fue desarrollada durante los años 90 y fue plasmada en un informe inicial en el año 1998. Y digamos que esa circunstancia es muy importante, porque estos temas de tributación internacional han tenido vigencia, diría yo, en los últimos 15, 18 años, pero de golpe la visión que tenemos tan cercana no nos permite llegar tan atrás. Yo a veces digo que el tiempo pasa muy rápido y lo que pasa es que uno está envejeciendo. Y cuando tú hablas de 1998, estás hablando de hace 23 años. Y ese informe estableció los parámetros de lo que después se convertiría en la acción 5 del informe de BEPS. Y estableció los parámetros también que el informe de BEPS del año 2015 retoma de una manera casi que sustancial y de manera principal lo que traía el informe de 1998. ¿Y a qué se refería ese informe y en qué cambió en el año 2015 o en qué se repotencializó? Digamos que la idea era analizar cuándo se presentaban circunstancias por las cuales un grupo multinacional podría hacer uso de un régimen tributario especial de otro país y con ocasión de ese uso podría tener una utilización artificial o un traslado no debido de beneficios entre países o al mismo tiempo generar una erosión de la base grabable con ocasión de la utilización de ese régimen tributario preferencial. Y digamos que esa circunstancia se dio en el contexto de la competencia, que era un tema, digamos, un enfoque muy de los años 90 y comienzos del año 2000, porque digamos que la explicación que se daba para poder tomar todas estas medidas o inicios de medidas de tributación internacional era cómo de manera desleal los países utilizaban su soberanía tributaria para atraer inversiones. Y digamos que dentro de ese contexto lo que se dijo fue nos preocupa que esto se dé a pesar de que existe soberanía del poder tributario nacional, nos preocupa porque las grupos multinacionales tienen acceso a las herramientas que otorgan la multiplicidad de soberanía. Entonces, en la medida en la que eso llegue a generar una distorsión y que implique una disminución de la tributación de unos países en favor de otro y esa distribución sea artificial, es algo que nos interesa analizar. Y ese análisis, al final ese informe, llegó a lo que se llamaban los cuatro factores claves, por un lado, y después los ocho criterios de interpretación. Es decir, daba un kit de análisis muy completo. De hecho, si uno mira desde el punto de vista tributario internacional, es de lo que más se ha trabajado, en lo que más se ha profundizado y de los mayores ejemplos se han dado. Y digamos que durante finales de los 90 y comienzos de la década de los 2000 se hicieron unas pequeñas actualizaciones de ese informe, pero en realidad no se había retomado como uno de los temas principales de política en materia de tributación internacional. Y la OSD, cuando hizo su análisis en el año 2013 y 2014 sobre cuáles eran los pilares que se deberían tener en cuenta, dijo, tenemos un trabajo muy importante que no hemos evolucionado en el tiempo y tenemos que ver qué está pasando hoy en día, hace seis años o siete años, para poder actualizarlo. Y lo que dijo la OSD fue, muy bien, ¿de qué estamos hablando hoy en día cuando nos referimos a una práctica o a un régimen pernicioso? Pues nos estamos refiriendo a un tema que tiene que ver con la sustancia. En últimas, la clave o la palabra mágica o el concepto especial que nos permite hacer la evaluación de cómo un sistema o un régimen internacional puede llegar a ser pernicioso es si existe o no actividad sustancial en la jurisdicción que me permita acceder o no a ese incentivo. Entonces, en la práctica, lo que dijo la OSD en la acción 5 fue, retomemos las reglas que analizamos en el año de 1998. ¿Y cuáles eran esas reglas? Lo primero, la clave o los factores esenciales que llamaba la norma, que ese régimen preferencial de un país tuviera una tarifa cero de tributación o que la tarifa sea reducida respecto a los estándares internacionales. El segundo tema que dijo fue, además de todo, ese régimen para ser calificado como dañino seguramente va a tener problemas a la hora del intercambio de información. Entonces, si yo identifico que no hay un efectivo intercambio de información, la sospecha es positiva y estoy ante un régimen potencialmente dañino. Por otra parte, la transparencia interna del régimen. Si yo, con ojos internacionales, analizo el régimen y me doy cuenta que no hay claridad de cuáles son los requisitos para acceder a él, las normas que lo establecen son generales y no tiene regulación específica, no hay un ente del Estado que regule el régimen o que otorgue permisos, todas esas son sospechas de ausencia desde el punto de vista de transparencia. El cuarto, que era el último y que es uno muy común, es lo que llamamos en tributación internacional el ring fencing y es volver compartimentos independientes a la tributación nacional los regímenes especiales. Eso en la práctica lo que significa es que yo pongo tal cual, un anillo donde pongo una cerca en donde digo solamente el que quepa en este anillo puede beneficiarse de ese régimen y coincidencialmente el criterio para estar dentro de esa cerca era ser no residente. Entonces esa exclusión de la posibilidad de que un residente accediera al beneficio también era una sospecha sustancial de que estábamos ante un régimen, digamos, al menos potencialmente dañino, como dice la OCDE en sus clasificaciones. Toda esta materia de trabajo se desgranó y se llevó a un punto en el cual la OCDE dijo está muy bien, identificamos bien los problemas iniciales desde hace 20 años, pero nos falta la llave que abre todas las puertas y la llave que abre todas las puertas era la sustancia sobre la forma y la actividad sustancial real. Y ese fue el quinto principio. Al final la OCDE dijo, miren, todos estos criterios y factores claves y todos esos criterios adicionales que eran ocho, hay uno de esos criterios adicionales que no es un criterio adicional, es un criterio principal. Y lo sacó de esa lista de criterios adicionales y lo puso muy arriba. Y era verificar cuándo había una actividad o no había una actividad sustancial en el desarrollo del régimen tributario especial. Y bueno, eso tiene un montón de calificativos y cosas que yo sé que vamos a seguir hablando en un ratito. Buenísimo. Mira, tienes una capacidad extraordinaria por aclarar los conceptos. Lo aprecio muchísimo. No, con mucho gusto, Luis. Me ha provocado hacerte dos preguntas, por lo pronto, antes de entrar justamente a analizar el tema de la sustancia. Mira, la primera pregunta es, ¿cuál es el principio de orden constitucional, perdón, de orden internacional que sustenta la posibilidad de que los países se pongan a discutir sobre este tema? O sea, ¿por qué los países tienen que llegar a acuerdos para evitar la competencia desleal entre ellos? ¿Cuál es el valor detrás? Y como contramoneda de eso es, ¿cuánto esto disminuye la verdadera potencialidad de un país para definir sobre la base de sus principios constitucionales su soberanía estatal? Pareciera que hay como dos caras de la moneda, ¿no? Un acuerdo internacional sobre la base de un principio de gobernanza y, por otro lado, una limitación, en algún sentido, al poder tributario del Estado, porque al formar parte de un acuerdo internacional que limite tu capacidad de imponer o de tomar decisiones sobre tu derecho tributario, estás limitando tu capacidad constitucional interna, ¿no? ¿Cómo ves tú esos dos elementos en juego? Sí, Luis, ese tema es clave porque uno lo podría pensar como unos temas muy elevados y muy filosóficos, pero en la práctica son los que definen si la tendencia internacional es al consenso o la tendencia internacional es a la individualidad. Mismo problema de nuestros pilares 1 y 2, BEPS 2.0, economía digital, en el fondo es lo mismo. Y es que hay un tema que tiene que ver con el entendimiento de la tributación globalizada, que en realidad es un principio que, si tú lo ves, parece que va en contra de la soberanía constitucional de los países, del principio de representación, porque en últimas, pues, la facultad de generar las normas que crean los tributos o los desarrollantes de carácter nacional y es con natural a la soberanía. Es decir, la Carta Magna está basada en un principio de tributación nacional, pero precisamente era porque se estaban configurando las naciones, entonces se les tenía que dar un valor, digamos, desde la estructura de la teoría del Estado mucho más robusto. Pero para mí el tema tiene que ver con lo que yo llamaría la buena fe en la globalización. Le estoy poniendo unas palabras que creo que indican lo que busco decir, y es que la globalización es un principio en el cual no importa el régimen ni político, ni tributario, ni ideológico que tú tengas, la forma en la que el mundo se interrelaciona naturalmente hace que esté integrado de una manera más cercana. Y esa circunstancia lleva a que esa globalización haya que llenarla de principios que desde el punto de vista ético y de moral son los que permiten transformaciones jurídicas. Entonces el principio ético tiene que ver con que una economía globalizada con operaciones globalizadas haga que la misma tenga contribuciones a cada una de esas infraestructuras nacionales que permiten la globalización. Y eso es lo que hace que en últimas se busque un consenso. Claramente este tema también tiene mucha tela de donde cortar porque yo siempre pienso que en la OCDE sucede lo que sucedía en los concilios iniciales de la Iglesia Católica, en el concilio de Trento, en el concilio de Nicea, en donde hace el análisis de cuáles son los evangelios con los que nos vamos a quedar. Pero hay una cantidad que duplica, triplica los evangelios oficiales y están los apócrifos donde se mencionan un montón de información. Creo que la OCDE está haciendo eso y eso también genera, digamos, un aplauso por todo el trabajo que implica pero al mismo tiempo algunas visiones de por qué no se tomó un camino y por qué no se tomó el otro. De hecho, ahorita si quieres lo mencionamos en el tema de actividad sustancial porque en el informe de BEP se dice pensamos en lo siguiente pero no tuvo mucho apoyo de los países que pertenecieron al foro de prácticas perniciosas y por eso nos fuimos por esto. ¿Qué hay detrás de ese no apoyo? Y eso es lo que queda en el interrogante del principio ético tributario en la globalización. Pero por el otro lado sí hay algo que es rescatable del informe y es que en la medida de lo posible la Acción 5 y el informe del 98 deja unas cláusulas de salida y es que cada vez que hace un análisis muy profundo termina diciendo en todo caso no es que estemos satanizando los regímenes tributarios especiales que son una prueba de la desarrollo de la soberanía tributaria de las naciones y por eso es que cuando hacemos el análisis hablamos de subclasificaciones régimen preferencial régimen preferencial potencialmente dañino régimen preferencial dañino y régimen preferencial dañino con efectos económicos es decir le siguen diciendo a las jurisdicciones piense bien cómo lo va a hacer no puedo desde la gobernanza internacional prohibirle hacerlo porque tampoco puedo generar competencia leal con fundamento en decisiones de política fiscal porque ese es un tema que se ha también puesto en un lugar muy oscuro y es decir que cualquier política de incentivo de la inversión puede terminar siendo un régimen preferencial dañino no es un régimen preferencial lo dañino es un juicio de valor sobre su aplicación sobre su utilización y sobre su concesión y ahí es donde entra otro tema que ahorita seguro hablaremos de decisiones administrativas o tax rulings que es algo el que le da el contenido final a la potestad nacional porque la potestad del legislador es crear los beneficios esperamos siempre que con mucha más técnica en política fiscal no con necesidades recaudatorias o electorales de golpe pero que en la práctica si hay unas limitaciones para ese poder pero creo que su mayor revelación en los errores que puede tener es en la administración tanto como se porte desjuiciado el contribuyente o desjuiciada la autoridad en el momento de concederlos o analizarlo estupendo comparto y coincido plenamente con la idea como que hay un balance razonable entre los dos valores hay un problema ético mundial efectivamente de gobernanza y finalmente hay esta idea de salida a la que tú te has referido y con todo esto buenísimo estoy más que deleitado como los que nos están viendo ahora con tus reflexiones quiero para antes de entrar a la sustancia de los tax rulings justamente quiero que nos ayudes a diferenciar algunos conceptos que están metidos en todo este proceso que nos llevó a la acción 5 de vez por un lado paraísos fiscales creo que es un concepto que entra aquí los regímenes fiscales perjudiciales como tú dices y los niveles y graduaciones los tax ruling ya lo has dicho y las ayudas de estado puede ser también otro tema porque cuando tú ves literatura confunden y no diferencian bien esto y también los países no cooperantes que es la última idea ¿no? ¿cómo dirías tú que podemos diferenciar estos conceptos? no sé si quieres ir así lentamente puedes ir lentamente porque ayudaría mucho no, está perfecto Luis y yo creo que eso sirve mucho lo digo sobre todo por la por la experiencia colombiana si quieres ahorita cuando lleguemos a ese punto digamos más nacional lo analizamos porque y lo pongo como referencia para ir a la diferenciación de los significados en Colombia la norma que regula la materia su título es como de tres líneas porque comienza jurisdicciones de baja o nula imposición no cooperantes y o regímenes tributarios preferenciales los meten en un paquete pero no son lo mismo muy parecido a lo que pasa en el Perú muy parecido a lo que pasa en el Perú claro y obviamente yo lo entiendo hay temas de técnica legislativa que implican esas necesidades pero al final las consecuencias pueden terminar tratando de manera desequilibrada e injusta unos y otros y digamos que partimos desde el concepto de los paraísos fiscales que digamos en Colombia y sé que en muchas jurisdicciones los han cambiado su denominación a unas expresiones más técnicas como de nula o baja tributación es decir calificando el tema relacionado con la tarifa pero en realidad digamos que el tema del paraíso fiscal hay que diferenciarlo digamos de plano y desde el comienzo del régimen tributario preferencial y lo voy a hacer así como estableciendo comparaciones si te parece bien porque en la práctica el tema de los paraísos fiscales en realidad o históricamente se había referido a una combinación de falta de cooperación baja tasa de tributación y concesión de beneficios pero hoy en día se ha disgregado entonces mi opinión es el primer concepto de paraísos fiscales lo que ha hecho la política internacional y los estudiosos en el derecho tributario internacional ha sido independizarlo ¿por qué? porque cuando estaba combinado en mi opinión no permitía encontrar diferentes manifestaciones que podrían llegar a ser perniciosas mientras que si tú haces la disección puedes ver correctamente todos los órganos y saber cuál es el que no está funcionando digamos en la autopsia tributaria y desde ese punto de vista para mí el tema de los paraísos fiscales está muy aliado o muy unido al tema de la tasa es decir de la baja o nula imposición ya sea en términos de tasa o ya sea en términos de base imponible porque ese es un tema que el informe desarrolla bien de manera general pero podría profundizar y es que cuando se hace el análisis de por qué yo no pago en una determinada jurisdicción de impuestos siempre vamos corriendo al tema de la tarifa y nos quedamos ahí entonces decimos si es menor que tanto o menos que el impuesto de mi país o es cero pero no estamos hablando de la base grabable y muchas veces el problema del paraíso fiscal está en la determinación de la utilidad en donde básicamente hay restricciones para grabar tu ingreso y permisiones para permitir el gasto y en últimas eso termina generando el paraíso fiscal que en mi opinión tiene que ver mucho con eso por otro lado el tema de la no cooperante los no cooperantes tienen que ver con el concepto de intercambio de información y el concepto de intercambio de información es un tema que ha ido desarrollándose muy lentamente y creo que esto es bien importante para la audiencia que lo entienda y pasa mucho en Colombia por ejemplo que cuando vamos a ver nuestro actual listado de lo que son paraísos fiscales terminamos en una problemática y es que se entiende que si yo tengo firmado un convenio para evitar la doble tributación que tenga el clauso de intercambio o un convenio multilateral o un convenio bilateral de intercambio ahí ya estoy cumpliendo y de golpe no estoy calificando como jurisdicción no cooperante pero en realidad la cooperación en términos de intercambio de información es algo tan absolutamente nuevo que le hace falta muchos criterios de juicio sobre el intercambio efectivo ya vamos en el intercambio efectivo ya pasamos de suscribir los tratados al intercambio efectivo y el intercambio efectivo es algo que creo que se tiene que evaluar con el paso del tiempo apenas estamos en los pañales de eso para saber quién es no cooperante y quién sí lo es porque también la cooperación tiene que ver precisamente con mi potestad y con mi arbitraje internacional de que yo soy una jurisdicción que soy así no estoy siendo perniciosa ni estoy siendo abusiva ni estoy siendo digamos fraudulenta sino que simplemente la estructura como yo funciono desde mi creación como sociedad ha sido de esta forma cuando yo he sido una colonia durante 200 300 o 400 años y solamente a finales de los años 60 me separé del Commonwealth en realidad yo porque tengo nacionalidad y porque tengo vida y porque sobrevivo y porque puedo participar en el mundo y porque voy a la ONU y voto y no me da miedo y porque me invitan a la ONU de participar y no me da miedo porque yo tengo unas características nacionales entonces la no cooperación tiene que ver mucho más que mandar o recibir información pero hoy en día la definición si está circunscrita a ese tema y el tema de los regímenes tributarios preferenciales es también la lupa que se les está poniendo a lo que siempre ha existido a los sistemas holding de costos compartidos financieros de de todo tipo siempre ha habido unos mecanismos que permiten que las jurisdicciones hagan que una determinada actividad de un grupo empresarial tenga algunas características especiales y además hay actividades de los grupos empresariales que naturalmente deberían desarrollarse de manera externa en una sociedad ubicada en otro país porque el sistema financiero de ese país permite ventajas por ejemplo entonces cuando yo soy una jurisdicción altamente financiera en términos bancarios de leasing de seguros por ejemplo voy a poner un ejemplo las islas Caimán claramente nuestra asociación es claro que es un paraíso fiscal pero volvemos a lo mismo somos una isla que está en el caribe que se independizó pero tiene algunas relaciones que tiene que ofrecer que puede ofrecer en realidad para que sea una nación como tal y que tenga una economía entonces nosotros nos van a gloriar en latinoamérica de que tenemos nuestro sector agrícola nuestro sector minero nuestro sector de energía hoy en día que está creciendo mucho y si damos incentivos en eso es pernicioso lo que estamos haciendo para quién entonces creo que el tema del régimen preferencial también es una hay que establecer una línea muy importante para tampoco tratar todo régimen preferencial como algo indebido o potencialmente indebido entonces creo que la definición en el tema del régimen tiene que ver con cómo ha sido estructurado la política fiscal del país para establecer que un determinado comportamiento me permite tener una ventaja tributaria legítima ya lo pernicioso o lo dañino es lo que me dan los criterios que estamos viendo y que estamos analizando ahorita buenísima idea y además mucha claridad me encanta esto de entender cuál es el elemento de sobrevivencia de una nación y su naturaleza e identidad yo comparto esa tesis contigo y bueno tu alusión al concilio de Trento y al concilio de Nietzsche ha sido estupendo para mí ya sabes cómo soy yo en esos temas sí señor yo soy igualito por eso me permití y con el beneplácito del auditorio hablar de esas cosas sí 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 bueno tenemos algo preparado te cuento para el siguiente programa que justo cae con el viernes santo pero ya de eso hablaremos luego sí señor cuéntame un poco esta idea de la sustancia cómo está planteado en el plan y cuál es la idea que la OSD está promoviendo ahí sobre todo porque ustedes ya son miembros de la OSD por lo tanto luego ya voy a empezar a preguntarte sobre Colombia pero me gustaría que nos expliques un poquito el elemento de la sustancia que es como tú dices la llave que abre la discusión entre hacia qué lado estoy yendo si esto es digamos razonable y aceptable internacionalmente o esto que he preparado como Estado ya no lo es así es y yo creo Luis y tú me darás ahorita tu opinión de cómo ves el tema yo el tema de la actividad sustancial lo veo como ese criterio al que siempre acudimos respecto de lo que conocemos o de lo que hemos entendido mejor o de lo que nos ha dado mejores resultados entonces es es un es un puerto seguro como dicen en Estados Unidos porque me ha ayudado a solucionar muchos problemas desde varios puntos de vista de entidades controladas del exterior de sede efectiva de administración de abuso en la forma tributaria jurídico todo eso me ha llevado a lugares seguros que son la actividad sustancial pero digamos creo que acá tiene una faceta muy importante porque si te das cuenta cuando uno mira el informe de competencia fiscal perniciosa del 98 era el último de los criterios auxiliares es decir te lo ponían en una categoría regular si te hacen un concurso no le va muy bien exactamente estaba muy estaba como muy guardado y casi que menospreciado pero pues ha pasado el tiempo y pareciera que lo que se ha analizado y la y mucho de la actualización de la cual habla el el acción 5 y que se ha desarrollado y algo que no no comenté al principio la acción 5 saca reportes en donde de actualización en donde se hacen análisis de cuáles regímenes son preferenciales perniciosos y cuáles no pero digamos desde el punto de vista sustancial el 2015 y el 2018 fueron claves porque introdujeron y cambiaron sacaron del sótano el concepto y lo subieron pero ha girado muchísimo y creo que falta mucho desarrollo en este sentido el concepto funciona muy bien y da muchas herramientas en el caso de actividades que impliquen desarrollo de propiedad intelectual y digamos que la acción 5 y los reportes del 18 y las actualizaciones que creo que la última fue de noviembre del 2020 hablan muchísimo de que este análisis y esta herramienta de juicio de valor se ha dado en el contexto Luis de la propiedad industrial es decir cuando una nación en ejercicio de soberanía da un régimen tributario especial relacionado con la propiedad intelectual y con la propiedad industrial ¿por qué? porque la propiedad industrial tiene unos elementos que son muy importantes para el derecho tributario internacional y que permiten crear unos calificativos más o menos delimitados entonces ¿cuál es mi primer comentario? el 95% del desarrollo que se ha dado con respecto al criterio de actividad sustancial como clave para determinar el carácter dañino de un régimen ha sido en el contexto de regímenes tributarios de propiedad industrial y no mucho en otro tipo de regímenes preferenciales entonces creo que ahí hay mucha tela y mucho trabajo que abordar lo segundo el informe digamos ver del 2015 cuando hace el análisis sobre qué es el tema de actividad sustancial por qué nos importa revisarlo y con fundamento en qué lo vamos a hacer si tú recuerdas hace como un análisis una revisión y dice hemos revisado ideas que nos van a guiar para llegar a la respuesta correcta revisamos la idea de precios de transferencia es decir que los criterios de precio de transferencia me sirvan como criterio para determinar el carácter dañino del régimen y uno comienza a leer y el informe dice sí hace mucho sentido y después dice este enfoque no tuvo suficiente apoyo político entonces llegamos al tema casi político de la obra y es precisamente el de no tuvo suficiente apoyo no tuvo suficiente apoyo que fue lo que que significa que no tuvo suficiente apoyo ahí en realidad está la sustancia de la discusión y por el otro lado se habla del criterio de creación de valor que es muy importante y que dicen este criterio no tuvo más apoyo que los otros criterios y el tercer criterio al que aterrizamos es el criterio de el nexo como sabes el tema del nexo es una palabra mágica en tributación internacional que se está usando muy comúnmente pero en realidad a lo que se refiere en este contexto particular el nexo es precisamente con que yo incurra en erogaciones en gastos que estén directamente relacionados con actividades de investigación y desarrollo que me permitan la obtención de rentas y ese criterio fue el que adoptó la acción 5 dijo miren como gran parte de los regímenes tributarios que existían para el año 2015 y eso ya lo vamos a ver ahorita porque el efecto que ha tenido la acción 5 todos esos regímenes o una gran mayoría de regímenes tienen que ver con protección de propiedad industrial en actividades móviles es decir que yo permita una transferencia fácil de un activo intangible de una jurisdicción a otra principalmente eso es lo que había predominado en el mercado de regímenes tributarios preferenciales entonces si yo puedo demostrar que mis gastos de investigación desarrollo e innovación fueron incurridos en esa jurisdicción están directamente relacionados con mi actividad y esa actividad es la que me genera renta ese examen lo paso positivamente es decir no es potencialmente dañino el régimen porque estoy dándole a la jurisdicción donde estoy tributando el gasto y la erogación y la infraestructura para lograr eso entonces da un buen criterio que funciona muy bien en la propiedad industrial pero hay otros que no se sabe muy bien cómo funcionan si tú de hecho cuando miras el informe hay un capítulo bien importante donde se habla de cuáles han sido esos regímenes tributarios especiales que se han identificado y hablan de regímenes de headquarters o centros administrativos centros de distribución logística de servicios compartidos de actividades financieras de leasing de navieras de gestión de fondos de gestión financiera y si te das cuenta pues ahí hay mucho de trabajo que no es propiedad intelectual hay mucho trabajo logístico trabajo humano análisis de riesgos determinación de criterios de funcionalidad de un negocio y de otro y ahí si te das cuenta las palabras que acabo de decir casi que se explica por sí mismas pareciera que un criterio más acercado a los precios de transferencia me ayudaría a abordar las problemáticas de estos tipos de regímenes mejor que el de los gastos de investigación y desarrollo entonces y eso también tiene otro reflejo que es el último que te quería comentar en este punto y es si tú te das cuenta y comparas el informe la BEPS acción 5 2015 a las últimas actualizaciones 2018 y 2020 de la acción 5 dicen tenemos buenas noticias se han desmontado muchísimos de los regímenes de propiedad intelectual que existían cuando los vimos hace 6 años y en la clasificación de ellos ha sido abolido o han sido modificado o ha sido derogado pero es como decir miren nuestro informe tuvo un efecto bien importante y fue a ponerle una talanquera un freno a todos esos regímenes que eran muy comunes y que todos los que participábamos en planeación tributaria internacional los veíamos disponibles en el mercado en jurisdicciones muy alejadas a paraísos fiscales no tenían nada que ver con paraísos fiscales exactamente exactamente íbamos seguros exacto uno iba a un lugar seguro porque estábamos hablando de una jurisdicción completamente segura pero al fin y al cabo después dicen claro hemos logrado estos avances pero al final que claro funcionó el tema de actividad sustancial por costos y gastos de desarrollo e investigación y el resto que son precisamente los que se mencionaban como 6 o 7 ejemplos ahí hay muchas más dificultades y creo Luis no sé tú cómo lo veas pero cuando uno llega a esa parte se desinfla un poco el análisis es decir el análisis es robusto en propiedad industrial y eso es clave para muchas cosas pero en centros de costos sectos financieros centros administrativos como el criterio de sustancialidad hay que verlo con las actividades esenciales relacionadas con la actividad productora y ahí nos quedamos entonces creo que vamos caminando vamos siempre avanzando lo bueno es que el tema avanza pero siempre hay cosas que quedan en un punto que puede quedar muerto y no nos puede pasar lo que pasó con el informe del 98 que pasen otros varios lustros sin que haya un movimiento en el asunto me has robado la pregunta que te iba a hacer a continuación te iba a decir mira la diferencia cualitativa en el análisis entre la propiedad intangible y el resto yo a veces le digo a mis alumnos es como si se hubieran cansado ya se cansaron o en realidad todavía no tienen una claridad sobre por dónde ir exactamente y está bien porque digamos la identificación de la falta de claridad es el primer paso con el que todo se comienza no olvidarlo no ocultarlo no dejarlo digamos en tercero quinto plano pero sí reconocer que es un tema que hay que revisar sobre todo en temas de tecnología que no tienen que ver necesariamente con la propiedad industrial claro esa es la clave de gran parte de la tecnología pero me imagino ahorita Luis temas de fintech el tema de la diversidad financiera y el acceso al sector financiero tiene que ver claro con protección de la propiedad industrial pero tiene que ver mucho con gestión comercial con trató al cliente servicios adicionales como me comparo con un banco tradicional que son cosas que se escapan al tema de gastos de propiedad industrial correcto me gustaría antes de pasar a la experiencia colombiana hacerte una pregunta un poquito cogida a la limón de tu reflexión ¿no? sí señor cada vez tenemos más cláusulas antielusivas generales en nuestras legislaciones entonces pienso que cuando el informe de la acción 5 habla de la sustancia y de la necesidad de evaluar externamente ¿no? desde la comunidad hacia un régimen pernicioso por el lado interno por el lado de la práctica judicial o la práctica administrativa interna también podría llegar a alguna digamos alguna jurisdicción algún juez alguna sentencia decir lo siguiente mira este régimen que te han planteado aquí en realidad está hecho para que tú eludas porque ha salido de los estándares comillas que la OSD ha planteado entonces como yo constitucionalmente no amparo el abuso del derecho debo declarar inconstitucional el régimen porque es pernicioso para la cobranza de la deuda o de la base tributaria de mi país y por lo tanto declaro que tú has realizado una práctica elusiva esto te lo digo porque me lo contó hace unas reuniones hace unos días atrás un juez de la India entonces yo levanté mi mi ceja así como la levanta no sé si tú te acuerdas de Elmo el personaje que levantaba yo levanté mi ceja así mi juez me dijo pero claro esa es una posibilidad entonces yo bueno no sé te la pregunto ¿cómo lo ves? ¿la ves consistente o la ves realmente un peligro? porque lo que está diciendo tu estado no tienes derecho yo desde la constitución te digo tú no tienes derecho a crear un régimen fiscal violando los estándares internacionales porque eso ya es abuso de derecho abuso además le has permitido al ciudadano que haga un abuso del derecho no sé cómo lo ves lo veo primero súper interesante obviamente porque es un tema jurídico plenamente en términos de la potestad judicial y en los términos que lo mencionas de temas de constitucionalidad porque digamos no está eso se saldría o hay que ver las facetas en donde se podría presentar porque digamos en un litigio digamos interpartes llamémoslo así es decir contribuyente estado en su facultad recaudatoria es diferente a un tema como nos enseñaban en los profesores de la universidad erga ovnis es decir que un juez se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma de un régimen del país te refieres ¿no es cierto? claro claro porque puede que un país tenga o una jurisdicción constitucional dentro de sus facultades tenga la posibilidad de atacar este tema y eso digamos no sé cómo sea en el Perú pero en Colombia pues un ciudadano como cualquiera de nosotros nos puede demandar cualquier norma que considere inconstitucional entonces yo como lo vería Luis lo veo interesante pero también altamente peligroso en términos de que atacaría la soberanía del estado que claramente pasa por un proceso legislativo con una iniciativa popular digamos un tema muy constitucional que sabemos entendemos y que en últimas podría terminar vía el análisis de la tributación internacional afectando la legalidad del régimen para los ojos de la corte constitucional digamos colombiana yo lo vería en términos de acá siempre tenemos un debate cuando hay demandas de constitucionalidad y es respecto de qué puede fallar el juez para que esa sentencia no sea digamos extralimite su función constitucional y hay siempre una diferenciación entre el tema puramente constitucional y el tema de inconveniencia o de efectos económicos negativos o efectos al comercio exterior negativos y el principio de la corte al menos colombiana siempre ha sido yo hago yo emito fallos de constitucionalidad no de conveniencia económica yo soy un juez que tiene la constitución y todo lo que está pegado a la constitución pero si a la constitución yo no tengo un principio que dice que el abuso tributario en materia internacional debe guiar el trámite legislativo de las leyes sería difícil sería el juez estaría fallando más allá del imperio de la ley en términos de la constitución como ley y desde ese punto de vista creería que no debería tener mucho asidero pero en esto podríamos volver también al tema histórico al derecho pretoriano y podemos tener jueces que vayan terminar diciendo este tema es tan importante y además también en Colombia hay un tema que es clave yo creo que puede estar el link Lucho y es tenemos un concepto se llama el bloque de constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad incluye la constitución digamos como principio como norma pero también los tratados internacionales habla de derechos humanos pero yo creo que esa puerta puede ser abierta y decir que con un nuevo criterio inicial tenemos un bloque de constitucionalidad repotencializado con un tema ético de gobernanza tributaria razón por la cual el juez nacional puede atacar la legalidad de un criterio de una regla de este estilo sí exactamente has dado en una de las claves mi pregunta iba con truco disculpame está perfecta pero has llegado al punto donde yo quería ir el MLAI justamente el tratado multilateral cuando entroniza la interpretación de que no hay que evitar el abuso claro un juez podría tomar la idea el concepto del MLAI para pasarlo a la legislación sacarlo del ámbito de los convenios para llevarlo a la legislación y el otro camino que yo he visto en el Perú bueno no es que lo he visto he visto los jueces constitucionales de Perú no sé si pasa ya el tribunal constitucional peruano muchas veces ha validado el soft law internacional sobre todo en derechos humanos pero también en cuestiones por ejemplo de gobernarse en relación a recursos naturales etcétera claro no me asombraría que dijeran algo así hay un soft law internacional tributario construido alrededor del marco inclusivo BEPS donde un régimen fiscal pernicioso que no tiene sustancia en el país ¿no es cierto? puede llevar a un abuso del derecho por lo tanto traigo los conceptos y yo analizo esa es la parte como tú dices de cuál es el límite hacia una justicia pretoriana o no esa es la parte efectivamente efectivamente y mira que acá en Colombia si quieres solo un comentario chiquito porque va muy a lo que acabas de decir en Colombia ya tuvimos una experiencia constitucional sobre el soft law tributario y fue en el año 2003 en el año 2003 la corte constitucional se pronunció sobre una norma legal que hablaba de nuestro primer intento de incorporar a los paraísos fiscales en la legislación colombiana es que cuadra perfecto con lo que estás diciendo y esa sentencia dijo en el 2003 dijo que la norma era inconstitucional la norma se refería a que Colombia iba a observar a la OCDE y de acuerdo con lo que la OCDE dijera de quién era paraíso fiscal eso era paraíso fiscal para Colombia puro soft law y la corte constitucional dijo no es inconstitucional porque esto debe estar como esto habla del impuesto sobre la renta y de quién está grabado quién no está grabado y además el tema de paraísos fiscales tiene unas consecuencias que también para los regímenes tributarios y ya te las voy a contar esas consecuencias tienen que ver con el impuesto sobre la renta entonces es un impuesto de periodo tengo que respetar el principio de representación popular usted no puede irse allá y además también decía y usted no es miembro de la OCDE entonces tampoco exagere no sobreactúe pero si se tienen como criterio de interpretación de la administración de impuestos entonces han pasado ya 20 años somos miembro de la OCDE tenemos un tratado internacional de adhesión que es multilateral en el fondo y esa puede ser la puerta pero lo que te digo nuestro antecedente respetó el tema constitucional en términos de que el soft law sigue manteniendo casi su categoría de doctrina dentro de las fuentes formales del derecho y si recuerdo mal tú corrige mi jálame la oreja también pasó esa misma lógica en la corte con los precios de transferencia con las guías de OSD o no es tal cual es decir es el mismo principio y se ha mantenido y se ha mantenido entonces Colombia lo que ha hecho es ser muy intenso en incorporar en la legislación las guías eso es lo que ha resultado perfecto ¿cuál es el espíritu existencial colombiano en relación a la adhesión a la OSD quiero empezar por ahí la introducción a la lógica colombiana ¿hay alegría? ¿pasa desapercibido? ¿ha impactado mucho en la vida del derecho colombiano de las finanzas? no sé cuéntanos un poco tu idea y luego tu opinión como siempre claro digamos mi visión es que esperamos mucho es como la sensación que tú tienes cuando llegas a una a un concierto o a una película y hay una fila muy larga entonces tú dices debe ser muy buena uno debe pasar muy feliz no importa voy a durar cinco o seis años haciendo la fila y además me piden que vaya vestido de una forma entonces voy a ir vestido de esa forma y al final entro y me di y me doy cuenta que la película era regular sobre todo porque me pusieron en lo que llamamos en Colombia el gallinero me pusieron arriba yo casi que no estoy viendo me toca gritar es un en mi opinión es un poco eso me preparé mucho para una fiesta en donde yo me siento como un bicho raro porque obviamente la forma en la que nosotros hemos actuado desde todos los puntos de vista en temas de propiedad industrial en temas de medicamentos en temas de comercio exterior digamos no solamente es el tema tributario es muy novedoso entonces queremos hacer parte de un mundo en el que mentalmente todavía no estamos preparados para hacerlo pero la parte positiva es que ya estamos sentados en la misma mesa entonces tenemos que sacar modales de política fiscal modales de comercio exterior para aportarnos como lo debemos hacer y yo lo veo más aspiracional eso en general pero desde el punto de vista tributario si ha sido muy importante porque como tú sabes digamos y siempre nosotros en Colombia hemos sido muy muy activos en el tema es decir queremos ser participantes adherentes no miembros lo que sea déjeme entrar a las discusiones yo quiero ir yo quiero participar y ahí si hemos si hemos demostrado un interés legítimo y desde el año 2012 Luis hemos visto que las normas colombianas se han ido alineando casi que perfectamente con la ODA en lo que tiene que ver con tributación internacional entonces creo que en general estamos apenas arreglándonos para entrar pero en materia tributaria hemos acelerado la incorporación y hemos abandonado y para que no haya discusiones de lo que hablamos ahorita de soft law el tema ha sido muy legislativo y de decretos reglamentarios para que no haya duda de que estamos pensando igual que ellos y le quitamos ese tema de soft law y lo volvemos legislación positiva permanente ¿y cómo ha impactado esta acción en la vida del diseño legislativo colombiano a la luz de lo que dije al comienzo que Colombia siempre había sido en América Latina uno de los países que usaba estos instrumentos de beneficios tributarios sí señor mira Luis yo creo y ahorita me cuentas cómo ha sido en el Perú pero Colombia yo lo veo que ha estructurado digamos el concepto sobre todo de la acción 5 la acción 5 apareció en la legislación colombiana con una reforma tributaria del año 2016 vigente a partir del 1 de enero del año 2017 ¿por qué? apareció en el contexto de pegarle el régimen preferencial al paraíso fiscal es decir que el régimen en términos generales que aplicaba para el paraíso fiscal se aplique para el régimen preferencial y eso digamos lo que hizo fue que las normas de paraísos fiscales vienen desde el 2002 con esa sentencia del 2003 que te conté y finalmente quedaron tal cual desde el año 2004 y han permanecido así en el tiempo hasta el 2016 y en el 2016 cambiamos el lenguaje hablamos de jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja imposición y ahí se agregó y régimes tributarios preferenciales entonces digamos estructuralmente Colombia lo incorporó lo incorporó Luis en una norma del capítulo de precios de transferencia en términos sobre todo de que las obligaciones que se derivan de ser calificado como régimen preferencial están muy alineadas con el cumplimiento de precios de transferencia por eso se ubicó digamos por técnica legislativa ahí y lo tercero es que es del 2016 y la norma incorporó cuando uno revisa la norma incorporó los cinco los cuatro criterios fundamentales del informe de 1998 casi que copiados y como quinto criterio incorporó el tema de la actividad sustancial entonces quedó muy actualizado porque incorporó perfectamente informe del 98 informe del 2015 y las actualizaciones hasta ese momento que era 2016 pero creo que hay un tema también de política fiscal y de incorporación que es un tema muy relevante que tiene que ver con lo que está sucediendo en estos días por eso cuando hablábamos y hablaba con Raúl de que hablamos y yo dije acción 5 porque es que está pasando en Colombia algo muy importante a lo cual ya voy a aterrizar y era norma del 2016 unos criterios para calificar un paraíso fiscal unos criterios para calificar un régimen tributario preferencial pero con una diferencia sustancial que yo siempre la he evidenciado y he dicho tengamos cuidado con lo que está diciendo la norma para el caso de paraísos fiscales la norma dice el gobierno nacional deberá emitir un reglamento en donde aparecerán las jurisdicciones calificadas como nulas o de nula imposición o baja imposición la lista la lista arreglón seguido en el caso de los regímenes tributarios preferenciales el gobierno podrá sí podrá emitir una resolución en donde se haga el listado la diferencia del tamaño de una catedral ¿por qué? porque todos esperamos la lista de los paraísos fiscales en Colombia no ha sido actualizada desde el 2014 ya hay un borrador circulando para actualizarla pero nunca ha habido un reglamento desde el 2016 relacionado con los regímenes tributarios preferenciales mi preocupación de ese momento era la norma le dice al gobierno si usted quiere saque la lista pero si no quiere no la saque ¿eso qué significa? que usted califica en las fiscalizaciones cuál es el régimen tributario preferencial entonces decíamos bueno pero hay que ver con qué criterios o cómo se analiza o cómo lo podemos ver pues imagínate Luis que hace 15 días el gobierno circuló un borrador de decreto en donde desarrolla qué se entiende por regímenes tributarios preferenciales y cómo los cinco pilares criterios fundamentales deben interpretarse en la legislación colombiana para dar un mayor criterio objetivo de determinación de lo que es el régimen tributario preferencial de hecho antes de ayer fue el último día para que la comunidad mandara comentarios y eso lo que significa es que en muy corto tiempo esa norma va a estar vigente en la legislación colombiana entonces estamos justo esperando cómo queda la norma que en últimas lo que hace es que en mi opinión desarrolla muy bien la acción cinco la desarrolla bien es clara es seria es analítica y además tiene unos temas particulares como muy aplicables a la legislación colombiana que si quieres ahorita los aterrizamos pero es como yo lo veo y como Colombia lo ha venido estructurando y pues imagínate ya estamos al nivel de un decreto reglamentario ya estamos casi listos para que comiencen los litigios y voy a hacer un paréntesis para preguntarte sobre los paraísos fiscales Panamá sigue siendo paraísos fiscales para Colombia o no? no señor la circunstancia de Panamá frente a Colombia como paraíso fiscal fue anecdótica porque si no estoy mal fue paraíso fiscal en estricto sentido unos quince días cuando salió el primer listado de paraísos fiscales Panamá estaba obviamente Panamá manejó el tema desde el punto de vista internacional en temas económicos de política y dijo bueno esto no puede ser con un aliado natural y Colombia fue a negociar con Panamá la circunstancia se intentó negociar un tratado para evitar la doble tributación no se ha logrado todavía pero se firmó un EMOIU un memorándum que yo siempre decía una gran amiga estuvo dentro de las negociaciones y decía es la primera vez que veo el EMOIU del derecho privado al servicio de una negociación internacional entre países para un tema tributario y fue precisamente Luis para decir paremos un segundo yo voy a yo voy a firmar el convenio multilateral de intercambio de la OCDE entonces deme en tiempo que yo lo voy a firmar y con este compromiso pues exclúyame de la lista y eso sucedió en el 2015 y desde entonces Panamá no hace parte de la lista de paraísos fiscales pero ahí va a un tema que yo no sé cómo funciona en el Perú que no lo conozco de pronto si me cuentas Colombia la lista de paraísos fiscales nació así y va así y casi que todas las jurisdicciones que tú tengas en mente no están en la lista por la firma o suscripción del convenio multilateral que casi que se volvió el parámetro lucho para decir listo te saco de la lista pero estamos en esa transición del efectivo intercambio y yo creo que esa lista va a volver a crecer no sé cómo sea en el Perú si está ahí lista se mueve la lista o no o la lista no se mueve la lista es una lista enterrada desde el comienzo pero además nosotros tenemos unos criterios por si acaso no estuvieras en la lista necesitas cumplir un cheque en el Perú pasan esas cosas siempre desde el comienzo claro bueno cierro el paréntesis y vuelvo pues está muy interesante entonces tú cuéntame danos una idea de estos criterios aterrizados en Colombia a mí me interesa mucho porque tú sabes el Perú también está queriendo postular bueno está postulando hace tiempo a la OSD entonces claro toda esa legislación hay que aterrizarla también en algún momento me interesa a mí en concreto el caso colombiano pero dale un poco de crítica al tema por favor claro que sí con mucho gusto que además estás ilusionado porque dices ya vienen los litigios relativamente ilusionado porque en la práctica pues determina los temas se terminan ajustando con el camino y obviamente en estos temas de tributación internacional una circunstancia que ha sido muy reveladora es que la dificultad en la aplicación práctica termina generando medidas unilaterales es algo que se tiene que revisar con mucho cuidado para no perderlo de vista pero digamos que en este aspecto particular yo veo algunos temas la regulación colombiana o la propuesta porque todavía no se ha aprobado el decreto en la práctica lo que dice es que se entiende por cada uno de los cuatro factores claves más el carácter de sustancialidad y sabes Luis que revisándolo la semana pasada o antes pasada para mandar comentarios me gustó más de lo que me disgustó digamos es muy positivo que a un abogado inteligente le guste más que le guste una norma reglamentaria es un valor sí porque digamos está en un contexto está en un contexto legal complicado que el decreto ayuda a mejorar es como lo estoy viendo en este momento claro porque el problema en realidad no es el decreto el problema es la ley que dice que no tengo que sacar un listado que el gobierno podrá y que en últimas de manera entrelineando lo que dice es yo decido quién es quién es régimen tributario preferencial y quién no en la práctica entonces es un problema que a mí me parece legal que alcanza para una inconstitucionalidad de golpe no es un problema legal de conveniencia de estructuración pero que se podría solucionar de algunas maneras pero el decreto dentro de ese contexto amplio intenta dar unas luces que delimitan y sin salirse de su potestad reglamentaria que eso era lo otro que el gobierno o los gobiernos de nuestras jurisdicciones no sé cómo sea en el Perú Luis pero a veces el decreto queda mejor que la ley porque hay más tiempo y hay más análisis técnico todavía no acabo de entender por qué pero sobre todo ¿sabes por qué? porque en el Perú la mayor cantidad de legislación ha sido hecha por delegación de facultades al poder ejecutivo entonces es el mismo poder ejecutivo que hace la ley y el reglamento pero no entiendo yo eso pasaba también mucho en Colombia de hecho nuestro estatuto tributario es un decreto no es una ley pero ha cambiado ya esas facultades se han amenguado pero qué temas yo quisiera mencionar para tenerlos en cuenta y cómo socializarlos lo primero me gusta que cuando se está definiendo el concepto de baja imposición o nula imposición como criterio para determinar el régimen se habla de que no solamente se debe tener en cuenta la tasa sino si al final de cuentas por la base imponible no hay tributación entonces me parece que es mucho va muy enfocado a una pelea que no debería existir en el análisis de tributación internacional sobre lo bueno lo regular y lo malo y es lo de la tarifa efectiva acá debemos hablar de tributación efectiva no de tributación nominal si yo quiero ir al fondo pues tengo que saber es cuánto termino pagando impuestos no si la tarifa es 15 y la base es 0 o la tarifa es 1 y la base es 1000 y acá el decreto dice hay que mirar que también haya tributación efectiva no solamente tarifa nominal mayor o menor que la nacional el segundo tema que me gusta es que dice que trae un criterio objetivo y dice que se entenderá que uno está en un escenario de baja imposición cuando el impuesto que yo pague en esa bajo ese régimen especial sea menor al 60% del que pague en Colombia por las mismas rentas en el mismo año grabable entonces definición con números eso que es lo que uno necesita en un decreto reglamentario entonces me parece razonable otro tema bien interesante cuando están hablando del criterio de intercambio de información tiene que ver con que Colombia en esa misma norma habla de tres temas importantes primero que la informe pues que yo tenga el intercambio firmado pero que la información esté disponible entonces al menos nos trae un criterio de realidad aterrizado el segundo es que no solamente se intercambia información respecto de la estructura sino de sus beneficiarios finales y este es un tema súper importante porque muchos de los regímenes de participation exemption y bueno los que uno se le ocurra que hay en el exterior tienen sus formas digamos legales locales que no necesariamente implican dar la información del beneficiario efectivo entonces acá la norma dice el intercambio debe ser tan efectivo que debe llegar hasta el beneficiario final de la estructura bien en tema de política fiscal y el tercero tiene que ver con que yo puedo que el calificativo de efectivo intercambio de información aplica cuando a mí no me entregan información sobre las decisiones administrativas entonces ahí en esa línea llamémoslo así el decreto viene uno de los temas que no lo mencionamos de manera expresa de la acción 5 que en su actualización habla de los temas el de la sustancia pero también el de la transparencia y el de la transparencia tiene que ver precisamente con el intercambio de información de decisiones administrativas o de los state dates dependiendo de la naturaleza jurídica de lo que se esté hablando y acá Colombia lo mete dentro del tema de información de intercambio de información yo califico mal es decir le doy una mala calificación al régimen tributario especial a ese régimen tributario si la jurisdicción de manera espontánea no me envía la información sobre decisiones administrativas entonces Colombia en ese tema ya comenzó a jugar digamos es un actor que en la norma está exigiendo eso de los otros países Colombia por el contrario no puede ser muy exigido en eso porque Colombia en Colombia no tenemos ayudas de estado no tenemos tax rulings de aplicación obligatoria lo único que tenemos son los que yo digo famosos conceptos de la DIAN y los conceptos de la DIAN dejo solo una línea muy importante para que la audiencia entienda cómo funciona ese ser mitológico jurídico y es que nuestros conceptos de la DIAN son obligatorios para los funcionarios pero no son obligatorios para los contribuyentes y la norma dispone que el contribuyente solamente podrá basarse en la ley para defender su actuación la corte constitucional hace un año dijo que esa palabra ley debería entenderse como ley en sentido amplio es decir con criterios auxiliares como la jurisprudencia como la doctrina entonces si había una doctrina de la DIAN que me favorecía yo la puedo utilizar como criterio auxiliar porque es ley en sentido amplio pero si te das cuenta Lucho esto genera una problemática que por naturaleza se llama litigiosa cuando un concepto que en realidad es doctrina es decir si tú lo pones en estrictos términos de fuentes formales del derecho es doctrina es doctrina está abajo pero si tú dices que la doctrina es obligatoria para el funcionario y no es obligatoria para el contribuyente tienes una explosión y acá eso obviamente no es una decisión administrativa tampoco no es un state aid es una interpretación general entonces Colombia no tiene mucho que aportar en lo que puede transmitir pero Colombia con esto que incluyó en el decreto si tiene mucho que recibir porque muchas jurisdicciones si tienen estos conceptos mucho más desarrollados y el último tema sobre la norma colombiana o lo que esperamos que sea norma en las próximas semanas es que cuando habla Luis del tema de actividad sustancial no dice nada relacionado con los gastos de investigación y desarrollo no dice nada lo único que dice es o no lo único dice tres cosas dice que cuando esté hablando de actividad sustancial debo tener en cuenta presencia local que es un tema bien complicado para mí sobre todo en un mundo de economía digital entonces me están descalificando eso me están descalificando no tener presencia local para calificar el régimen como preferencial o no cuando en realidad eso no debería ser un elemento determinante en un mundo digitalizado ese no debería ser el que me ayude a saber si hay o no sustancia yo puedo tener sustancia con presencia remota pero en un contexto digitalizado y también habla no solo de presencia local sino de actividad real y sustancial que digamos si se va muy de la mano con el informe y dice en la práctica es que yo no tenga una motivación exclusivamente fiscal sino una sustancia económica pero el tema de presencia local deja un poquito de sin sabor como pareciera desactualizado en términos digamos de BEPS 2.0 y bueno y trae un criterio de re-pensing muy claro y es que el beneficiario sea un no residente fiscal y que ese residente fiscal no tenga beneficios si actúa en el mercado nacional es decir un puro un puro cerramiento pero en realidad va muy de la línea con lo que está desarrollado en la acción 5 ¿y cuánto y cuántos problemas va a traer este reglamento a las a las planificaciones fiscales de las de las empresas residentes en Colombia mucho yo creo Luis que el reglamento per se es la llamémoslo excusa para comenzar las fiscalizaciones ok entonces yo lo veo que era algo que todos leíamos en la norma del 2016 y siempre decíamos Luis vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se reglamenta o si el gobierno ejerce su potestad legal de sacar un listado porque obviamente también la OCDE lo hace de hecho nosotros digamos yo siempre también tenía la expectativa de sin llegar a la remisión directa al soft law que Colombia hiciera una actualización y una incorporación del trabajo que hace la OCDE que yo creo que es muy valioso y en eso deberíamos cogernos es decir utilizarlo y es que cada dos años se está actualizando la lista de los regímenes está subclasificado por sector financiero industrial agroindustrial está clasificado por abolido dañino no dañino potencialmente dañino con efectos económicos entonces ahí hay un trabajo muy valioso y yo tenía una expectativa seria de que Colombia dijera adoptamos durante los próximos cuatro o cinco años el último listado que aparece en el último informe porque la OCDE ya hizo la tarea ya hizo un análisis país por país que Colombia no va a poder hacer nunca en términos legislativos pero ¿qué sucedió? que salió un decreto general donde están implícitamente las facultades de fiscalización entonces mi opinión es que se va a dificultar el tema de poder identificar el régimen y eso va a implicar a los grupos multinacionales hacer una especie de due diligence de estructuraciones en donde ya no vas a tener ni siquiera que hacer análisis más macro de abuso de las formas jurídicas sino más restringido de regímenes tributarios preferenciales ¿por qué? porque la consecuencia que trae la norma es que tú aplicas plenamente el criterio de precios de transferencia entonces así no tengas vinculación todas tus operaciones con países o con esos regímenes tienen que estar sometidas al régimen presentar información y hacer estudios primera consecuencia segunda consecuencia si además de todo tú eres vinculado económico de la entidad con la que estás teniendo la relación tienes que presentar un informe de precios de transferencia que yo llamo potencializado es decir te piden más te piden muchas más cosas detalladas y lo tercero es que todos los pagos que hagas a ese régimen van a estar sometidos a la tarifa de tributación de las sociedades colombianas que hoy es del 31% en este año grabable versus un promedio de pagos al exterior cuya tarifa es del 20% entonces se va a volver un tema muy relevante porque también la facultad está digamos muy discrecional a la hora de calificar y porque además Colombia y como el Perú y como otros países tienen angustias fiscales y cuando tienes angustias fiscales a veces tienes que tirar de donde sea imagínate la angustia que estamos viviendo en plena pandemia entonces creo que no es coincidencia que hayan pasado cuatro años y el proyecto de decreto haya salido hace un mes exactamente exactamente me gustaría ahora preguntarte mirando ahora el otro lado qué de lo que Colombia tiene podría estar siendo catalogado como un régimen fiscal nocivo hay algo en Colombia hoy día que podría estar bajo esa lupa yo sé que la OEC ha hecho su revisión ¿no es cierto? pero o había algo que ya se fue y que estaba en ese camino o no pues mira cuando uno hace el análisis a mí me parece muy curioso porque eso a mí me pasa mucho con las noticias yo veo los noticieros y pues yo con cierto criterio creo lo que están diciendo pero sucede que cuando hablan del tema tributario que es de lo poco que yo sé por mi profesión son muy imprecisos o son muy inexactos son inexactos imprecisos responsables o a veces irreales entonces yo digo si esto pasa con lo que yo sé no sé qué pasa con lo que no sé y creo que eso es un poco de la impresión que me da cuando la OEC hace la evaluación de los regímenes ¿por qué? porque yo obviamente tengo mis ojos listos para ver Colombia en los listados y si uno hace un análisis de cuando Colombia apareció en ese listado del informe de la acción 5 del 2015 y en la actualización del progreso del 2018 solo apareció en dos temas uno en Colombia teníamos una regla que decía que los pagos en la OGRE aparece como régimen especial para el software y yo dije oye muy bien quiero aprender porque no sé que haya un régimen especial del software y en realidad Luis lo que teníamos era una regla de retención en la fuente por pagos al exterior por explotación de software que decía que la base de la retención en la fuente no era el 100% del pago sino el 80% es decir una base especial de retención en la fuente y en el último informe salió abolida abolida porque en el 2016 esa retención se reemplazó por una retención plena del 20 sobre el 100% y el segundo régimen tiene que ver con inversiones de portafolio Colombia tiene un régimen especial de capitales del exterior que permite unas retenciones en la fuente reducidas y un adiferimiento en la causación del ingreso para quien percibe esas rentas pero la misma OCDE en su clasificación dice no dañino entonces como que le llegó la información pero casi que ni lo evaluó y dijo no esto no es dañino desde ningún punto de vista no más no había ninguna otra mención de Colombia en ninguno de los informes ahora yendo a tu pregunta el análisis hay que hacerlo en mi opinión si yo fuera el delegado de Colombia en la OCDE para poner el capítulo de Colombia se tendría que hacer desde varios puntos de vista en diferentes ejemplos y en diferentes regímenes solamente voy a poner algunos ejemplos y conectarlo con un tema de mucha actualidad en Colombia que tiene que ver los beneficios tributarios que tú mencionabas cuando hablabas de que habías venido a las jornadas de Cartagena hace varios años y éramos muy preponderantes por eso y voy por el principio en Colombia tenemos varios regímenes tributarios especiales que tienen beneficios relacionados con dos estilos poniéndolo en términos de OCDE son beneficios a la barrera de entrada es decir a los costos entonces a las inversiones se incentivan inversiones y beneficios a la utilidad es decir a la salida a lo que genera la inversión y respecto de los segundos de utilidades tenemos por ejemplo un sistema o una renta exenta para la industria de economía naranja no sé si tú has oído hablar de eso en nuestro país de la economía naranja que son las industrias con alto valor tecnológico y creativos y en ese caso tenemos una una exención una exención que dura ¿ahí me oyes Luis? te estoy escuchando perfectamente estoy además interesadísimo te escucho Oscar dale perfecto sí tenemos esa exención que durante varios años el contribuyente no paga impuestos sobre la renta y eso en la práctica ¿ahí me oyes? te escucho te estoy escuchando perfectamente discúlpame es que a veces veo todo un poco mal continúa entonces tenemos una exención durante 5 años por desarrollar este tipo de actividades claramente estamos en un tema que además puede estar privilegiando ciertas inversiones no digamos el calificativo que yo diría que no cumple para ser preferencial nocivo es que a ese beneficio puede acceder cualquier contribuyente del impuesto sobre la renta entonces se me sale un poco del green fencing digamos que es más o menos claro porque tiene una ley y un decreto reglamentario entonces ahí está y creo que podría sobrevivir pero creo que también hay otro tema muy importante y es por ejemplo nuestro régimen holding en Colombia se creó un régimen holding en el año 2018 ratificado en el 2019 en donde tenemos un tratamiento preferencial para los dividendos que distribuya esa sociedad holding colombiana a no residentes en el exterior y se basa ese criterio esa posibilidad de desgrabar ese dividendo en que la utilidad que lo generó que en últimas no proviene de Colombia sino de una sociedad extranjera que es en donde Colombia es holding que esa utilidad en el Perú provenga de una creación de valor dice la norma en esa jurisdicción extranjera y he visto que acá el régimen holding cuando lo reglamentaron yo dije ok estoy esperando que hablen de qué quiere decir creación de valor en este caso porque en Colombia la palabra creación de valor ha entrado tímidamente en la legislación sobre todo en temas de precios de transferencias más explícitas pero en este tema de la sociedad de holding entró tímidamente entonces yo dije quiero saber si el reglamento explica a qué se refiere esa creación de valor en el país no residente que distribuye la utilidad y después Colombia la distribuye al otro no residente el decreto reglamentario simplemente habla del trámite y la carta que tú tienes que mandarle al gobierno para que te dejen entrar al régimen entonces no hay claridad sobre el tema de la creación de valor en mi opinión y en últimas se está dando un régimen tributario utilidad que se distribuye al exterior no va a estar grabada mientras que la utilidad que se distribuye al colombiano si va a estar grabada es como digo yo un primo hermano de ring fencing es algo así y es un hermano de la plataforma fiscal chilena exactamente y de la CTV española acabas de decir la genealogía completa de nuestro régimen holding colombiano entonces podría haber dudas sobre ese tema entonces creo que que ahí hay tela de dónde cortar de lo que colombia puede ser visto como tal y también por otro tema para cerrar lo que te decía de los beneficios y es hace 15 días Luis una comisión de expertos en beneficios tributarios designada por la ley del año 2019 emitió su informe y dijo que colombia era completamente desigual y que su sistema de tributación en términos de beneficios tributarios no tenía ningún sentido desde el punto de vista de tributación y que recomendaba el desmonte de la gran mayoría de incentivos y que los incentivos que sobrevivieran fueran los que ayudaran a las inversiones más que a la utilidad es decir los que promueven la libertad de acceso a la inversión más que las rentas exentas o utilidades no grabadas entonces ese informe lo tenemos muy reciente y creo que es un terremoto para nosotros Luis porque nos van a decir pareciera que comenzó el principio de muchos beneficios y creo que Colombia va a tener con ocasión de ese informe la excusa perfecta para saber si alguno de estos temas puede ser calificado como preferencial nocivo o potencialmente nocivo buenísimo extraordinaria conversación querido amigo Oscar mira no nos hemos dado cuenta yo estaba muy feliz yo también a una hora y media y tú me habías advertido que tenías que salir yo quiero ir terminando en la siguiente idea te pido por favor mira hemos hablado un montón de cosas pero que hicieras un cierre reflexivo sobre estos regímenes y América Latina si te fuera posible me encantaría una reflexión tuya sobre hacia dónde vamos en América Latina muchas gracias Luis yo creo que el tema tiene que ver de la reflexión sobre la la forma en la que están funcionando esos regímenes en Latinoamérica con dos temas principales la política fiscal y la forma en la que los gobiernos desarrollan su política fiscal con el segundo tema que es con miras a tener un lugar en el mundo a una economía que nos reconozca como que somos valiosos para dar cosas para entregar cosas y para dar valor agregado por las circunstancias de nuestros países nosotros no somos precisamente exportadores de tecnología somos importadores de conocimiento y el conocimiento es el que permite que uno por sí mismo tenga sus propias iniciativas de conocimiento entonces en la medida en la que como política fiscal creo yo que todos los países de Latinoamérica participamos en esa necesidad de conocimiento tanto de aprender de los demás como desarrollar nuestros mismos digamos desarrollos o tener nuestro mismo crecimiento económico creo que el tema del régimen tributario preferencial se vuelve clave en la tributación absolutamente clave porque además de las discusiones internas de política si el sistema o no está bien claro entendamos que el sistema en general debería cambiar pero dentro de un sistema razonable de tributación razonable los regímenes tributarios en Latinoamérica deberían en mi opinión especiales incentivarse incentivarse por las razones correctas y es de estamos entrando al mundo queremos ser queremos dejar de ser países en vías de desarrollo esa vía nunca se va a acabar si no se permite que el conocimiento y el capital llegue en justas proporciones con tributación adecuada entonces creo que nosotros debemos ser ese ejemplo del punto medio entre los países que al igual que nosotros fueron colonia pero no tienen muchas más cosas que ofrecer y por lo tanto su paso natural fue ser paraísos fiscales u ofrecer regímenes preferenciales ese es un extremo y el otro extremo es no ofrecer ningún régimen preferencial no estamos en la posición de hacerlo creo que nosotros como latinoamérica para mí como siempre sigue siendo el nuevo mundo en oportunidades porque estamos en el punto medio entre realidades como la europea la asiática la africana estamos en un lugar que nos permite ser el ejemplo y por eso yo creería que si podemos establecer unos principios y volvemos siempre a algo Luis que hemos hablado cada vez que conversamos de nuestra armonización de nuestra armonización o andina o latinoamericana nosotros podríamos dar luces sobre cómo un régimen tributario preferencial tiene las características de no ser nocivo y atraer competencia leal y atraer inversión a los países creo que ese es el rol que nosotros tenemos que dar en esta discusión y no quedarnos como espectadores en las discusiones de los grandes muchísimas gracias por tu reflexión tu cierre ha estado mágico ya me ha permitido a mí no tener que decir nada más que estoy de acuerdo muchísimas gracias querido amigo por la colaboración ha sido un diálogo tributario estupendo y a ustedes mis queridos amigos también agradecerles por acompañarnos recuerden siempre es importante que circulen nuestros diálogos para que más gente se entere en América Latina en Iberoamérica sobre las reflexiones que tenemos hoy ha estado con nosotros Oscar hablando de los regímenes preferenciales y en especial el caso colombiano muchas gracias querido amigo y con todo será hasta la próxima semana enorme abrazo desde Lima Oscar y espero que nos vemos pronto hasta la próxima muchísimas gracias un abrazo me encanta saludarte y de nuevo mil gracias en nombre de todos los que disfrutamos este tema por seguir haciéndolo mil gracias y un saludo para todos un abrazo grande hasta la próxima buenas noches chau 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 ¡Gracias!